Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy nos vamos a quedar con tres de las variedades de oca que había en el concurso nacional de avicultura de Jerez de la Frontera. Unos ejemplares enormes y espectaculares. La oca granjera de Franconia, la oca rizada y la oca tula. A lo largo del tiempo hemos ido poniendo otras variedades de oca que también estaban allí presentes en este concurso. Hoy hemos agrupado estas tres porque la verdad no había demasiados ejemplares y concretamente de tres de estas había solo dos ejemplares. De ahí que hayamos decidido agruparlas todas en este vídeo. Cada una de ellas con sus características particulares de su especie, pero destacando, como dije al principio, lo enormes que son, que llaman la atención. Además, estaban justo en la entrada de esta enorme nave que servía para este concurso de exposición. Y por supuesto, aparte de hablar del tamaño, evidentemente, relacionado con esto, pues el peso. Unos ejemplares enormes que evidentemente llamaban la atención de todos los asistentes a medidas que iban entrando a este concurso de exposición. La oca granjera de Franconia, la oca rizada y la oca tula. Estas tres han sido las protagonistas en nuestro vídeo del día de hoy. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dándoos las gracias por estar aquí. Nosotros, para terminar el vídeo, continuaremos viendo algunos ejemplares más. Gracias. Gracias.